Muy poquito tiempo recorrido, ya venimos con José Luis, ahora así arranca hora 20. Cuando las obras de la PPP se hizo cargo el Estado, bajaron un 70% los precios. Esos ladrones de guante blanco... Voy a ser sincera, me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, muchachos, robamos. Robamos, y esto, perdónenme que lo diga así, robamos, y no hay que robar en la política. Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robés una billetera y me dejé la señora tirar. Todo hace juego con todo en la Argentina. Si quieren buscar delincuentes, si quieren buscar ladrones, les pasamos una dirección, bancarse 50. Por eso necesitamos una casa que no parezca el cuento de que la universidad o el conocimiento es una cuestión neutral. Es una cuestión técnica. El conocimiento es una cuestión política. Ya a esta altura de mi vida, ya estoy pidiendo que las cosas se hagan, aunque sea a costa de algunas éticas, pocas. Así como pido que si alguien tiene que meter la mano en la lata, la ponga despacito y chiquitito, que no se vea. Uy, 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 no me acordaba de eso de Neustadt, qué hallazgo, ¿no? Si alguien pone la mano en la lata un poquito. En el mismo escenario también apareció Luis Barrio Nuevo y dijo, por lo menos hay que dejar de robar dos años. Era un código ético que preanunciaba todo lo que iba a ocurrir después. Tengo una perlita para mostrarles en un ratito. Porque si de algo nos estamos dando cuenta los argentinos, algunos ya lo sabían, es que los curros en este país son innumerables, cuantiosos. Sí, es cierto que los más visibles, los más ostentosos, los más pornográficos, fueron los curros con K, los curros kirchneristas. Pero la casta no es solo el kirchnerismo. Y acá, permítanme decirles que la batalla cultural, si quiere, ampulosamente así llamada, tiene que ver con nuestros propios traumas y con esta idea de que los argentinos no soportamos ni los males, la inflación, la corrupción, la pobreza, el estar fuera del mundo, no tener moneda, ni los remedios. Porque si un cirujano aplicaba una dosis chiquitita con anestesia y todo, era un tibio. Ahora viene uno con un cuchillo de carnicero que abre al cuerpo y lo mete en shock. Dice, este es un animal, un loco. Lo quieren voltear. ¿Me acompañan? Les voy a mostrar el detector de curros que se ha puesto en funcionamiento hace 70 días. ¿No? El primero, el curro más conocido, del que más hemos hablado a lo largo de todo el kirchnerismo, los derechos humanos. Malversaron la bandera, mancharon los pañuelos blancos, cooptaron las organizaciones de derechos humanos, las convirtieron en tuertas. Solo los derechos humanos que les convenía al kirchnerismo. Se olvidaron de la universalidad. Lo usaron como un ariete para atacar a los que no piensan igual. Para perseguir periodistas. Para montar escenas fascistas en Plaza de Mayo. Escupir a los opositores. Todo en nombre de los derechos humanos. Las universidades. Ahí me acaban de pasar. Las universidades kirchneristas. Cuando se abra en serio todo lo que las universidades kirchneristas... Sí, digo kirchneristas porque al amparo de una... ¿Cómo no va a ser una causa noble crear una universidad? Dicen, bueno, esta ha sido la táctica de siempre. Y no le estoy hablando del pasado. Le estoy hablando del pasado que visto en el presente se nos impone como la razón de la quiebra de este país. Pero no solamente la quiebra económica. La quiebra moral. ¿Qué más? Los fideicomisos. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que existen los fideicomisos? ¿Y usted y yo hemos hablado de los fideicomisos? No. Empezaron algunos. Empezó Pancho Olivera el año pasado. Hugo Alconada Mon. José Luis Esper que está acá. Estos fideicomisos. Y me voy a frenar acá y te lo voy a poner a Mauricio Macri. En algo que dijo en su momento el expresidente. En los fideicomisos, mis queridos amigos, lo puede explicar en un ratito Pancho Olivera muy bien, que es como una muñeca rusa, como las mamushkas. El fideicomiso es una empresa montada dentro del Estado, pero bajo el radar. Un curro. Un curro que a la vez permitía que ingresaran al curro con licitaciones directas, con contrataciones sin control, empresas que servían, eran partícipes del curro. No lo tomamos muy en serio Macri. Esta no es la razón del fracaso. No es para excusarlo a Macri. Pero hoy podemos ver con cierta perspectiva ante el gobierno de Milley, de qué cosas hablaba Macri, empresario, presidente Boca y presidente de los argentinos. Mirá lo que le decía Morales Solá. Presten mucha atención. Yo firmé el acuerdo Unión Europea-Mercosur después de 25 años, sabiendo los problemas internos que tenemos, que hay que bajar los impuestos, mejorar los sistemas de transporte, los contratos laborales, todo eso. Dije, 10 años. Macron, Merkel, necesitábamos 10 años de los argentinos de transición. 10 años. Hoy en día 10 años es una eternidad. Y a pesar de eso, 70% del empresariado estuvo en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Hay amigos empresarios suyos entre esos? Sí, claro. Porque usted los conoce. Obvio, obvio. ¿Y no pudo convencerlos? No, no pude, no pude. En el primer tiempo que vos lo leíste, Joaquín dice, pero la mía está, ¿no? Ellos venían, me felicitaban, dicen, qué buena esta reforma, pero la mía no. Yo, mi mercadito, dejámoslo cerrado y yo sigo vendiendo lo que yo quiero, ¿no? Mi mercadito me lo dejás cerrado. ¿Competencia libre? No. Dale, dale, vamos con las reformas. La mía no. La mía está, ¿no? Por eso. Redefinamos casta y redefinamos curros. Esta es una tarea más profunda que solamente un título. Sigamos con los curros, dale. Porque la CIRA, hablando de los empresarios, la CIRA, también lo puede explicar Pancho, lo puede explicar Flor, si hemos hablado en off, de la CIRA. ¿Por qué? Porque mientras estaba Sergio Massa, Tombolini y algunos otros muchachos, ¿cómo era el de la aduana? El de la aduana de Massa. Michel. Bueno, la CIRA. Che, la CIRA. ¿Para qué eran las CIRA? Vos sí, vos no. Arbitrariedad pura. Para importar. Permisos de importación. Todo lo que era... Donde había una regulación, seguramente había un negocio. Donde había una regulación, había un peaje. Donde había una regulación, había una posibilidad de coima. Algunas se habrán cobrado y pagado. Otras nadie sabe. Nadie deja registro. El curro de la casta fue un gran comedero. Como cuando usted le tira en cualquier plaza las palomas, miguitas de pan, ese fue el curro de la casta. Comieron muchos de los curros de la casta. ¿Qué más? El Ministerio de la Mujer. Bueno, están los curros netamente estatales, netamente del establishment político y estaban los curros en donde se coparticipaba. Por eso digo, creo que el punto de intersección son los fideicomisos. Porque en los fideicomisos estaba el Estado, estaba el privado, estaban todos. Estaban los gobernadores, ¿no? Se usaba para todo. ¿Y por qué se multiplicaban los fideicomisos? Porque simplemente les permitía montar curros por debajo del radar de los controles. Entonces tendríamos organismos de control inservibles, patéticos, caros, que no se usaron. Este es el resultado del Estado pobrista. Cuando el Papa dice hoy que el mercado, el mercado que empobrece, el mercado que no tiene piedad, por eso es necesario el Estado, la doctrina social de la Iglesia, yo la entiendo. Ahora, debe ver el Papa Francisco qué hicieron en nombre de la doctrina social de la Iglesia y del Estado benefactor y del Estado que quiere a los pobres. ¿Qué hicieron sus feligreses, sus seguidores y sus amigos? Poneme el potenciar trabajo. Poneme el potenciar trabajo. Acá hay varios, amigo, el Papa. Mirá, mirá qué está haciendo Sandra Petovelo ahora, el gobierno de mi ley. Hasta malversaron las palabras. Potenciar trabajo. Si vos decís potenciar, vamos a potenciar el trabajo en la Argentina. ¿Qué trabajo? Empleo privado prácticamente nulo. El único que aumentaba el empleo público militante. Ahora se va a llamar, se va a potenciar trabajo, volver al trabajo. Y yo diría, antes de volver al trabajo van a tener que volver a crear trabajo y acompañamiento social, que es casi como acompañamiento terapéutico. No el curro de creer que un subsidio es de por vida y crear así generaciones de gente que viva del Estado. Mirá lo que dejó el potenciar trabajo. Mirá, este es el curro de la casta. Este ha sido el curro del estatismo pobrista, su santidad. Reitero, hay muchos de sus amigos acá. Y hay muchos sacerdotes y obispos de la República Argentina que bajo la correcta misión franciscana evangelizadora y asistencial de la misericordia, no vieron que de un millón cuatrocientos mil beneficiarios que costaba treinta y cuatro millones de dólares por año, el resultado fue que solo uno coma tres por ciento consiguió un empleo formal. Entonces, ¿de qué potenciar me hablan? ¿de qué trabajo? Una mentira, una estafa, una estafa a la dignidad humana. Primero, una estafa a la dignidad humana de los que recibían eso y después una estafa económica a todos los ciudadanos que pagamos los impuestos para que hicieran política. Poneme los responsables, tal, parte de los que manejaban, los dueños, los gerentes de la pobreza. Hoy encontré esta foto de hace algún tiempo. Miren, en el nombre de Evita, Daniel Menende, Grabois, Pérsico, atendían los dos mostradores. Quería poner para el final a René Favaloro. ¿No tenemos tiempo? ¿Me lo pones? Quiero cerrar con el... Ya que empezaste, ya que terminamos el clip con Neustadt, miren este hallazgo. Era la década del 80 y el doctor René Favaloro que se pegó un tiro porque no podía resistir, afrontar la indignidad de que se viera quebrada su fundación por el acoso de los acreedores. en los años 80. A Mariano Grondona y a Neustadt les decía esto. Yo no voy a hacer hoy acá demagogia, pero hace 6 años que yo no compro un dólar porque todos van a la fundación y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace 6 años que no sé a mí no me hablen de tasas porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine y yo dejé 2 millones de dólares libres de rédito de contrato en Estados Unidos por año, 2 millones de dólares libres de rédito así que tengo derecho de venir hoy a hablar acá porque yo dejé 40 o 50 millones en Estados Unidos y porque hace 6 años que vivo desgastado este saco está comprado en Estados Unidos en una liquidación con 35 dólares y voy a decir que los zapatos que tengo puesto tienen media suela para que la gente entienda que hay que vivir así en sufrimiento y no gastar y entender y entremos a comer polenta y entremos a sufrir pero no quiero el sufrimiento de los de abajo quiero el sufrimiento de la sociedad total y quiero que esta crisis moral y volvemos a lo mismo el diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá es la tremenda crisis moral José Luis Espert hola José Luis hola 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 buenas noches ¿cómo les va? me vas a hablar de los curros de la casta ¿cómo no? tenés un inventario mental y algo de lo que puede hablar el presidente el viernes ¿qué pensás que va a hablar el presidente? dame un título Flor mira fresquito con respecto a los fondos fiduciarios me dicen que el decreto se firma el viernes se publica el lunes un decreto que pasaría a la órbita del ministerio de economía todos los fondos fiduciarios después te explico para qué yo que recuerde ya vamos con Pancho y con Diego nunca se hizo tanto y tanto ruido en tan poco tiempo ya lo charlamos y tanto ruido